Son ya tres décadas de servicio como policía y Don Gerber agradece a Dios por su trabajo. Ahora su experiencia y sabiduría la transmite a los demás. Orgulloso de ser policía. Principalmente vocación y servicio porque tenemos que darlo todo, hasta nuestra propia vida. Por defender a todos los habitantes de este país y hasta los propios compañeros de nuestra propia vida. Tenemos que ser héroes todos los días, aunque nadie nos reconozca eso. Pero tenemos que salir a bregar con un montón de situaciones. Pero su vida también la disfruta en el campo, allá en Tierra Blanca de Cartago. En estas tierras aprendió el oficio cuando apenas tenía seis años. Que hay un Dios en el cielo y que me da la oportunidad de levantarme y de ver toda la hermosura de su creación. Y de ver a mi familia, todos mis compañeros de trabajo. Que ser agricultor lo más bonito es poder sembrar, ver la semilla cuando cae a la tierra y cuando se cosecha. Tierra que encanta, tierra que encanta, donde se luce el obrero y digno agricultor. ¡Gracias! 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 Don Gerber Galita también es compositor. La música es un regalo de Dios. Dice la palabra de Dios, decía San Agustín, que canta ahora dos veces. Y para mí es una motivación, porque Dios todos los días me regala cosas hermosas. Mucha gente me pregunta, ¿cómo hago yo para componer una estrofita? Y yo le digo que siempre ando viendo para el cielo, ando viendo para el frente, porque ahí está toda la belleza, todo lo lindo que ha hecho Dios. Y cuando nosotros vemos por el suelo no vemos nada bonito, pero cuando alzamos la vista y vemos al frente y al cielo, vemos la grandeza de Dios. Y ahí viene la inspiración. Un policía todoterreno, orgulloso de su trabajo y la música. Un policía todoterreno, orgulloso de su trabajo y la música.